Chicas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la información que sale el día de mañana domingo Si estás viendo este video domingo, pues ya sabes Y si lo estás mirando después, pues acá están las medias de los jugadores En este caso que se vienen el día de hoy domingo, mañana domingo o lo que sea Bueno chicos, arrancamos con las novedades Sin antes decirles que en este video vamos a pedir una metita de 10 likes Para seguir, ya saben, como cada sábado trayéndoles toda la información al minuto Al detalle sobre lo que va a salir el PES 2021 en todas sus plataformas Bueno, arrancamos chicos, este fin de semana se vienen dos club selection Uno de ellos es el Bayern de Múnich y el otro en este caso vendría a ser los del Schalke 04 Arrancamos con el primero y es del Bayern de Múnich Y como están viendo, el primero que va a venir en este caso es el gran Robert Lewandowski Un Robert Lewandowski que llega a media máxima 98, ojito porque a ver Tiene buena actitud ofensiva, buena finalización, buen control de balón Y en este caso regularidad le han colocado 8 Por lo demás, las stats la verdad es que son muy pero muy normalitas A comparación de los otros Lewandowski que han salido Así es que este es uno de los Lewandowski que la verdad es que no me termina de sorprender La verdad es que la media lo encuentro normalita Y si tenemos en cuenta la velocidad y la aceleración yo creo que se queda un poquito corto Pasamos con el siguiente y es el gran Manuelito Neuer Que llega a 95 de media Y la verdad es que a no ser por el atajar todo tiene Bueno, no, perdón, perdón El atajar y el despejar 98, 98 Y los demás en este caso atributos de portero tienen 99 Tal cual es la actitud, los reflejos, la cobertura Un portero que yo pensaba que le iban a colocar 99 Bueno, de stats a todas las, básicamente a todos los atributos que tiene de portero Pero se ha quedado en este caso con 2 Sin que esté en 99 Pero de todas maneras no va a dejar de ser un pedazo de portero Pasamos con el siguiente y es Alaba chicos Un Alaba que lo puedes ocupar de lateral izquierdo o de central Llega a media máxima 94 Y tal cual estás viendo es curioso Porque mira, Alaba de central llega a 94 Pero si nos vamos acá a los atributos de lateral izquierdo Llega a 95 Por eso yo les decía que este Alaba es curioso Porque se puede ocupar en varias posiciones Es multifacético la verdad el crack Y como ven tiene buena resistencia Buena velocidad, buena aceleración Buen salto, buena actitud defensiva Recuperación de balón y agresividad Sin duda alguna para mí Es uno de los jugadores para sacar esta semana Si no tienes un central o no tienes un buen lateral izquierdo Este crack la verdad es que tiene que entrar Si o si en lo que vendría a ser tu equipo Pasamos con el siguiente y tenemos a Douglas Costa Que llega a media máxima 94 Buen regate Buena, buena, en este caso Buena conservación de balón también Y la verdad es que un Douglas Costa Que a diferencia del PES en este caso anterior Creo que le han colocado un poquito más de media Tiene muy buenas stats Y la verdad es que habrá que probarlo La verdad es que su posición de este lo puedes ocupar De media punta Y la verdad es que habrá que verlo Inclusive de extremo derecho también lo puedes ocupar Seguimos con Coman Que llega a media máxima 95 Otro jugador para tener en cuenta Buen regate, buen equilibrio Y la velocidad 99, 99 Sin duda alguna chicos De los jugadores más completos del Bayern de Múnich Así es que este tiene que estar sí o sí Yo creo que en nuestro equipo Seguimos con Hernández Que llega a media máxima también 95 Y atención con este crack Porque mira Tiene buena defensa en salto Buena recuperación de balón Buena agresividad chicos Lo cual lo va a convertir en uno de los jugadores Más interesantes en este caso También del Bayern de Múnich Digo más interesantes Porque casi todos son muy interesantes Sin duda alguna Un Hernández que A mí con que me salga Hernández O me salga en este caso El otro crack Que les estaba comentando En defensa Pues ya estaría Pasamos con Boateng Y Boateng también Mira La verdad es que esta semana Konami está colocando Puro central Y si no tiene centrales Yo creo que cualquiera de estos Te vendría bien A ver Tenemos en contacto físico 98 Y una buena recuperación de balón Con 95 Para este crack Cuidado Y chicos Vamos ya llegando a la parte final Con el gran Tolizo O Tolizo Media máxima 94 Con su potencia de tiro En 99 Espectacular Konami Le han colocado 99 De potencia de tiro Este crack Y la verdad es que Las demás stats Están por ahí Mira Buen pase raso Buen pase bombeado Buena velocidad Buen contacto físico Buena resistencia Lo cual chicos Tendremos en este caso Que ver Así es que mis queridos cracks Punto final Al club selección Del Bayern de Múnich Vamos ahora Con los del Schalke 04 Y arrancamos con paciencia Hay que tener paciencia En esto Y como están viendo Un paciencia Que tiene 93 De actitud ofensiva La finalización En 85 Potencia de tiro 88 Buen control de balón Buen regate Buena conservación Buen equilibrio Buen salto también Y buen cabeceador Un paciencia Que media máxima 93 Pero las stats normalitas De todas maneras Si te toca Tendríamos que probarlo Para ver como va Luego tenemos a Sané Que llega a media máxima 92 Y los atributos De este crack Hay dos para resaltar El contacto físico Y el cabeceador 99 97 Respectivamente Así es que Un jugador también Para tener en cuenta Pasamos con Omar Mascarel Un Omar Mascarel Que ya nos lo regalaron Yo creo que Nadie va a querer ir Por este Omar Mascarel Porque Konami Nos regaló hace Unas semanas atrás Y como ven De MSD Llega a media máxima 93 Lo cual Un MSD Suplente Yo creo que Nos puede servir ahí Para los segundos tiempos Ya que tiene buena resistencia Chicos Así es que cuidado Luego vamos con Nastasich Ok Ojito con Nastasich Ya que llega a media máxima 91 Buena agresividad Buena recuperación de balón La verdad es que un jugador Interesante Y tendríamos que probarlo Pasamos con el gran Uth Uth que llega a media máxima 91 Potencia de tiro Es lo que más destaca 95 Y las demás stats Las demás stats Como salto Complexión Aceleración Contacto físico Resistencia Van también muy parejitas Seguimos con el gran Ramán Que llega a media máxima 93 Y un Ramán Que tiene buena velocidad Y buena aceleración Delantero Centro súper rápido Tiene buena finalización También Buena potencia de tiro Así es que cuidado Llegamos ya a los dos Últimos jugadores De esta semana Que sería el gran Osipa Osipka Que lo tenemos en conservación De balón 85 Contacto físico 86 Y el último En este caso Sería el gran portero Ronou Ronou Que llega a media máximo 89 Y se queda un poquito corto En cuestión a stats de portero Solo los reflejos Y la cobertura Tienen 99 Y la actitud de portero Y el atajar Y bueno Y el despejar Pues se queda ahí Con unas stats Un poquito decentes Pero no son De las mejores Así es que Mis queridos cracks Estos serían Los club selection Que vienen este día domingo Sin duda alguna Bayern de Múnich y Schalke Yo creo que Los del Bayern Están muy pero muy interesantes Para reforzar La parte defensiva De nuestro equipo Ya llegando a la parte Final de este video Chicos Tal cual están viendo Les estoy colocando Varias imágenes De los posibles Psycho Moments Que tengamos este día jueves Este día jueves Que ya saben Que el mantenimiento Inicia súper tarde Por acá Les voy a dejar La tarjetita Por si no vieron El video De que hora va A que hora va a ser Ahora el mantenimiento Y toda la onda Y chicos Tal cual están viendo La semana pasada Se rumoreó Que podía haber llegado Los del Manchester United Como Ico Moments También se rumoreó Que podía haber llegado En este caso Los jugadores De lo que vendría a ser El Real Madrid Y además En este caso Los del Milan Dependiendo De cual en este caso Konami Quiera colocar Esta semana Para mi me parecen Unos tres En este caso Tres Box draw De Ico Moments Interesantes De llegar A ser cierto Cualquiera de estos Que llegue El día domingo Así es que Mis queridos cracks Un buen like Se les agradece Ya tienen las medias De todos los jugadores Abajo en la caja De comentarios Coloqueme Para ustedes Cual sería el mejor Jugador de esta semana Así es que Todos los que ahí Me coloquen Pues les estaré Regalando corazoncitos Que Dios Me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video